Para repartir comida, todo es listo. Levantes las manos, Diego. Margarita, Margarita primero. Levantes las manos, señor. De Eva, échale a la margarita. Levantes las manos. Sí. Este plato no es suyo, lo reconozco yo. Este es para Margarita. Ya le di de la margarita. La mujer es de la Eva, entonces. Llevo. Llevo es niño. Pero lo creen. Le vienen y quieren más arroz, porque hay arroz hasta por acá por arriba. Repartiría, Margarita, como cuando uno va a la escuela de la... ¿Cómo le va? Ah, pues ahí llega. Este. Ah, pues sí, pues no se va a la llenar. No, no, yo no quiero. Bueno. ¿Cómo le va a la cara? ¿Cómo le va a la cara? ¿Cómo le va a la cara? Eh, la mía. La mía, la mía mejor que la de acá la agarra. Voy a agarrar yo. Madre, yo agarré tu plato y me agarró. ¿Cómo le va a la cara? 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 ¿Ya? ¿Cómo le va a la cara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jejejejeje. ¿Cómo le va a la cara? Mira, ahí están bien buenas. Voy a agarrar y listo a lo suyo. ¿Usted que cuida aquí entonces? Sí, gracias. Ah, qué bueno que ya lo conocemos. Ah, sí, no. ¿Un cazún es el dueño, va? Sí. Pues yo no pago porque hay cazún. No pago bien. ¿Y quiere le enseñar mi documento? No, se lo voy a enseñar. ¿Es cazún? No, no. Cazún, ¿verdad? Para que vean, muchachos. Mira, un cazún es el dueño de aquí y yo soy cazún. Ajá. ¿Qué cazún? Yo no le quería mentir a él, pero mire. Ay, no hay que sentarse parada, lo va a tocar. Cada quien que agarre la gaseosa también. Él es cazún del metachófago. Para que vean. De allá de la magdalena. Ese cazún es mi primo. No, la gaseosa. Que no. Me le da salud, hijo. Y él está en los pasos. Ahí hay trinches, coman. Yo ya sabía que tenía familia. Ya me habías dicho. Yo los ando conociendo. Pero bastante gente y les voy a venir la tarde. ¿Andan pescando? Sí, andan pescando. No. Sin cabeza. ¿Y por qué no deja la cabeza? Ahí quedó la cabeza. Yo veo que bonito tengo comida yo aquí. ¿Usted tiene familia? O lo quieran. Y así no nos hubieras traído. Yo a día te decía traernos. Pero nada. ¿Es el tiempo bueno? No, Mauri no come pescado mucho. No. Por ahí después porque no me caben las manos. Está bueno. Este arroz ha quedado de película. Hay que dejarlo con paciencia porque el juego ya lo tiene medio apagado. Sí, pero... Sí. Así que dejado. Tengo un cuchillo. Vaya. este es el limón este tiene bastante aún gracias gracias yo quiero más porque es broma y sí me gusta el limón vamos a probar a ver que cuando uno come en silencio, mauricentate ya vi que le dije a mi primo, quiero saludar en persona increíble mauric mira lo vas a venir a saludar si es verdad si es verdad como no veo en el mismo lugar veo en el de vera mauricentr donde vivimos nuestros ancestros desde el lugar donde vivimos lo bien tiene otro pariente en la barra si me tapas con un cazún esto es una familia tírenme una tortilla por acá doña si quieres venir de gratis yo le digo hoy oí Diego y no le enseñe a este vídeo para que vea el muchacho que cuanta edad tiene vos como vos y no le enseñe a este vídeo ya sabe usted que de que de comer una espina mejor aquí mejor aquí paramos ya el arrocito me voy a comer y aquí el pescado aquí quedo va para otra un pescado de la motota para que le quede quitar la carne se acuerda que yo le llevaba del trabajo los pescados rock pincera rock pincera ya están ajá ahorita voy ahorita vamos pero bajemos lo primero aquí bajemos de la eliza vaya maurillo ya vos ya comiste estén aquí para agarrar el pescadito mío lo siento no puedo pasar la prueba te dejo abajo te dejo morir pero yo no le entré va ese es el niño piquita de ahí Dina que los accidentes ocurren eran varios pescados Dina eran bastantes aquí aquí hubiéramos contado con la presencia de Chalba de la presencia de de Kevin la presencia de Toño hubiéramos tenido a Toño aquí el papá de Dieguito ya lo mandó a recoger piedras lo viste Diego para qué querías esas piedras un arreglo una cera vale entonces nosotros aquí estamos delectando a la orilla del río paz aquí donde donde el dueño es mi primo aquí hay repetición muchachas aquí hay repetición de pescado hay repetición de arroz hay repetición de pescado tenés cuidado Margarita solo la carnita comete las espinas no entonces tu mamá te da va pues Eva no le va a dar las espinas está igual que yo ya ves dicen que cuando uno nace se hace chiquito y cuando uno termina es niño chiquito así que no te preocupes todos vamos todos nacemos y todos llegamos a niño otra vez esa ley se llama ley de la negación por la negación verdad licenciada usted que ha estudiado psicología usted a eso sí se llama nacemos niños después somos adolescentes adultos viejo anciano y después niños o sea que retornamos a la naturaleza donde empezamos y actuamos ya como niños por eso que yo actúo ya como un niño o sea a mí no me tome ya como una persona madura por favor don Mari tiene 54 años que se va a andar creyendo usted como un niño y tú ya no ha llegado viejo pues sí pero que sabemos vaya ya estoy aligerando yo la niñez de regreso hay que hasta la misma línea lo dice te digo te digo dice que si no te volvés como un niño no no entrarás en el reino de los cielos dice así que no problema ah entonces tina será que le dimos buen provecho a todos hay repetición no problema y nos vemos en otro momento vaya a luz